Hola, 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 hola Por trajinar en el Cerro Yo soy arribeño y medio abalando, borrando caminos Soy puma aladino que no ando en contra Mi nombre es Diego Pudero, soy cantor, integrante de Santa Aires Música, un músico Música, un músico Música, un músico Somos guitarristas y pensamos los arreglos de Santa Aires A partir de lo que tocaríamos con la guitarra Música, un músico Eso le dio una impronta sonora a Santa Aires Que me parece que es lo que lo caracteriza Instrumentistas que cantamos Se va a su caudal por el valle el abragón Y el amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno Verano y rigor va de sol a sol La sombra del bendimeador Paro, paro, paro ¿Dónde venimos? Lindo, ¿eh? Muy bien A ver, hagamos un poquitito la segunda estrofa Dieguito, dale Sant Aires llegó a mi vida así un poco por casualidad, en realidad Les faltaba una voz aguda, les faltaba una voz aguda, me contactaron y así llegué Mi función es generalmente llevar la voz que hace melodías La voz que hace melodías Incluso cuando no hago melodías, al tener la voz más aguda de todo, bueno, es la voz que lleva un poco Mi voz es hacha manera Para los que quieran sentirme cantar Vos estás cantando, Juancito, la melodía, ¿no? Se va, claro Se va a su caudal Mi nombre es Juan González Ahí nos cruzamos Soy tenor Y soy el bajista del telgrup Dos melodías Bien, entonces, cantalo más chiquito Más hablado que cantado ¿Sí? Como era antes, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí Yo hace que estoy en Sant Aires aproximadamente 22 años No soy original, original, pero soy de la vieja guardia Chantalés es un sentimiento. Es el lugar donde uno viene a jugar, a crear, viene a divertirse. Bueno, vean muy fácil eso. Bueno, ese la sostenido es acompañamiento. Que arrancás en otra nota pero después te pegás con la melodía. La pena del surguaje. Esa es melodía. Y Chantalés tiene eso, se define por su sonido. Su logro armónico de voces e instrumentos. Y es de verdad un sello propio que se nota cuando uno lo escucha. Y es muy importante que es la vocal y un aspecto muy muy importante que es lo instrumental. La capacidad del director, en este caso Roberto, desde los arreglos es hacer un merge, una mezcla que da frutos muy positivos entre lo vocal y lo instrumental. La voz es un instrumento y en mi caso ser el más grave hizo que yo intente ser tan dulce y tan amable como son los que no son tan graves. Soy Horacio Felamini, el parítono bajo de Santa Aires. Estar en Santa Aires a mí me hizo redescubrir el folclore argentino. Santa Aires comenzó como un grupo folclórico de música argentina y en estos últimos años empezamos a incorporar canciones latinoamericanas. que quiero soñar. Antes de hacer el último tema, vamos a hacer el anteúltimo. Se llama Canción Acorralada y es de Gustavo Quijou. Se me ha quedado una canción acorralada por esas cosas de querer mirar sin ver por esas cosas de vivir que uno no aprende hasta que arriba mi nombre hasta que el fuego no le quema bien la piel Canto desde que tenía cinco años. Cinco años cuando escuchaba a mis padres cantar en un conjunto que se llamaba Isundú, en mi casa natal. Se llama Canción Acorralada. Seguramente en algún lugar fue calando eso, que me fue quedando esa pasión por la voz, por la música, el hecho de compartir, estar en un grupo, para mí es muy importante. y me he encontrado estos compañeros que son maravillosos y encontrarlos en un nivel así musical muy interesante para ahondar. Es siempre una experiencia linda venir a ensayar, venir a encontrarnos. Es como venir a una fiesta. Y acá podemos agachar gol. Y acá podemos agachar gol. Chiquitita, dime por qué. Se la va. Se la va. Ya lo ganó. Quiero verte en dos de ti, para compartir alegría chiquita. Me divierto muchísimo. Tú o su. Depende. Está buenísimo. Los pelos de gallina. Sí, los pelos. Nacional y popular. La capote. Una platita, que se yo. Final feliz. Igualmente yo tenía otro final. Es un maldincito. Pasemos este momento. Pasemos este momento. Ay boludo, está re caliente. Sí, está re caliente. Pero te hace bien. Ta ta ti da. 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 El folclore es muy rico. Bien rico. Todo el país, del sur al norte, se puede trabajar fenómeno. Tiene una diversidad de ritmos que tenemos para ser dulce como quien dice. Soy Tato de Celery. Hago guitarra base. Hago guitarra base. Canto. Yo estuve en la primera época. Lo armamos con mi hermano César Roberto y Héctor Barría que era el muchacho del sur. Santo Aire es porque uno de los fundadores era de Santa Cruz. El resto de Buenos Aires. Entonces, bueno, una lluvia de ideas y formamos el nombre Santo Aire. Y tal vez que vamos, igual al Cristo se desparas. ¡Nadie nos vuelve a pagar! 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 Pero nosotros disfrutamos de todo el proceso. Creo que la emoción que nos aglutina a los Santaires hoy día, si bien no somos todos los mismos de cuando empezamos, que teníamos 21 años, 20 años. Es la misma emoción que en aquel entonces. Es un descubrimiento en cada ensayo. Es un latir juntos cuando se arma un acorde y suena un matiz. Y es esa cosa medio adolescente, aún habiendo pasado 30 años. Es raro, porque uno dice 30 años y es una vida. Hace que hay canción por el rumbo agrario del sol. Viene cuando quieran, ¿eh? Bueno, ¿para qué? ¿Acomodancias? A ver, mandale un play a ver si tengo... ¡Uff! Al largo, ¿no? Folclore porque es la música que en mi personal más me identifica, que uno escuchó de pibe. Yo soy nacido en la década del 60. La vastedad rítmica de lo que pintan las letras a nivel paisaje, personajes, es inmensa, es inagotable. Y si bien me gustan muchas músicas, el folclore es la música en la que siento que como arreglador tengo algo para decir. Y eso es lo maravilloso, de poder decir lo que uno quiere decir en una canción contemporánea, o en una canción que tiene más de 100 años, y que el sonido de Santaires sea el hilo conductor. Y Santaires, como te dije al principio, es algo que se nos hizo carne y es lo que nos abrió la puerta de la música, y del arte, y de la posibilidad de expresar eso que queremos decir. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!